Para analizar mis sueños te daré Voy a empezar como realizaré Tu tal vez te da amor, como y como y que sé Y es que ya no sé quién soy Y no te brinco ni voy Desde que te vi, mi adentidad te vi De que se está, soy solo y nadie más Voy a empezar, que nunca me acerabas De que te enamoré Mira que Te enamoré Oh, te voy a ser feliz y con mucha voz Yo conté tu ser honor Venga que me haré, eso que hay en Dios Y ya que me vi, mi amor es tu Llora de por ti, llora de esa luz Y me dejaré en esa soledad En esta virtud, Jesús Llora de mi amor Llora de por ti, llora de esa luz Y me dejaré en mi, me alemí la perdí En mi, me dejaré en esa soledad Solo una hora de la luz Y me quiero ganar esa luz En esta virtud, Jesús Llora de por ti, llora de esa luz 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 Voy a ser feliz Y con mucho amor Que no me ven, ese amor Bueno,ria de esa luz Llora de por ti, llora de esa luz Llora de por ti, llora de esa luz smorgен de esa luz Llora de por ti, llora de esa luz Me極 aiges por él, expresos la virtud. Me haces todo en mi amor, porque desolverás en mi cariño, y seūta la virtud. Amor, enamórate, enamórate, Necesito tu cariño, necesito tu querer Enamórate, enamórate Cuando me enamores de mí, no quiero ser de la vida Enamórate, enamórate Desde que te vi de mí, a primera vez estaré hecho de la vida Enamórate, enamórate Enamórate, enamórate Cuando me enamores de mí, no quiero ser de la vida Enamórate, enamórate Enamórate, enamórate Enamórate, enamórate Enamórate, enamórate